Por estas calles que vamos a ver a continuación, caminaron mujeres que fueron abusadas, hombres que fueron asaltados, familias que vivieron la inseguridad por muchísimo tiempo. Sin embargo, esto todo parece que está cambiando y es gracias a unos artistas urbanos y a un gran programa social. Karina Nova nos presenta la historia extrema de esta tarde. A través del arte urbano buscan combatir el estigma de violencia que se tiene en Iztapalapa. Algo muy interesante fue desarrollar murales en las barras, no solo públicas, sino también de las personas, de las familias, de las casas. Es muy diferente cuando sale la gente de casa y ve pintada su casa de colores, el estado de ánimo. Ahora la alcaldía es todo un lienzo, una galería al aire libre. El programa te pide como una cierta línea que es para las mujeres. En esa línea me es más fácil pintar lo que yo veo. El ver a una pequeña vendiendo algo, el ver a unos señores, el ver a una pareja. Más de 150 artistas comenzaron desde hace tres años a compartir su talento y pasión en más de 6.000 muestras que representan el proyecto titulado Iztapalapa Mural. Y en estos murales la población decide qué es lo que quiere ver. Me tocó la primera parte, pintar un poquito más de flores, un poquito más de fauna, de flora. Y ahora nos han venido más como esa parte de reflejar la historia, de una persona luchó por algo y merece un muralito. Entonces la misma gente nos ha acercado como las fotos. Con estos aerosoles, Micro ha plasmado durante año y medio más de 200 murales, es decir, ha inmortalizado más de 200 historias de personas que viven aquí en Iztapalapa. Por ahí un mural que para mí fue importantísimo porque creo que habla de mucho de la lucha de las mujeres. Es un mural que realicé para Elena Ríos. Es un mural que también hicimos tocando fibras, ¿no? Por la situación que ella pasa por la agresión. Una ciudad que antes era gris y ahora es tan colorida y vibrante que sus habitantes, al salir a caminar por sus calles, se sienten orgullosos y felices de pertenecer a la alcaldía con la mayor cantidad de murales en el mundo. Karina Nova, Alex Trump. Qué padre proyecto y qué increíble talento el de estos artistas. Hay que decir que este proyecto comenzó con la instalación de alumbrado público en las zonas inseguras y la pinta de fachadas, senderos seguros. Y justo fue en esos lugares en los que bajaron los ataques a mujeres hasta en un 26% y los asaltos hasta en un 57%. Gracias.